Y alcanzando al lado de un pozo, a la sombra de un cifre, a la sombra de un cifre. Los pastores han parado antes de llegar a Belén, antes de llegar a Belén. ¡Gracias! La pareja de A.L. llegaron a toda prisa, llegaron a toda prisa. La vera, niño divino, y a darle los buenos días, y a darle los buenos días. ¡Gracias!